Si no sufrimos parece que no podemos ganar, pero por suerte se dieron los 3 puntos en un partido difícil y bueno, esperemos que sigamos con esta racha. No sé, creo que tuve varios partidos buenos el año pasado, pero sí, por los goles y por cómo se dio el partido y por lo que ganamos creo que es uno de los mejores. Sí, esta vez le pegué por arriba la barrera con Chupan que había sido el favor de arquero, pero lo importante es que entró y siguió para abrir el marcado dos niveles. Sí, creo que es normal, venimos de una racha mala, el primer partido se nos escapa ahí sobre la hora, veníamos ahí y por suerte en este partido lo pudimos revertir y el ánimo del grupo está bien arriba, creo que esto no va a levantar para poder pelear arriba que es el objetivo de todo.